Ayer no me gustó, lo digo así de manera franca, abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro, como está en el artículo 127 de la Constitución, podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro. No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos. ¿Cómo que van a haber funcionarios que ganen 200, 300 mil pesos mensuales, menos en esta circunstancia? Es un asunto de justicia, la austeridad, es un asunto de principios, no sólo un asunto administrativo. Eso no lo veo bien. Desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, pero también voy a ejercer mis facultades.